Estamos con Jimena Mauri, reina de los 58º Juegos Plurales Nacionales y Feria Carmen 2016. Para KMCTV, cuéntanos Jimena, ¿qué es lo que más has disfrutado de tu reinado? Creo que de lo que más he disfrutado ha sido estar con la gente, siempre me ha gustado estar con todos. Otro, todos los eventos religiosos estuvieron muy bonitos y era algo que no había hecho tan de cerca. Los eventos deportivos igual estuvieron, la verdad no te puedo decir una cosa, sino todo me encantó. Jimena, ¿tu experiencia con la gente cómo ha sido? Muy agradable, no ha habido una persona que me haya dicho algún comentario negativo. Todos siempre me estuvieron diciendo cosas muy bonitas, me daban muchas bendiciones y yo se los agradezco a todos de corazón. ¿Qué es lo que más te llevas de esta 58º edición de los Juegos Plurales Nacionales? Lo que más me llevo yo creo que es el todo, porque no hubieron todos los detalles, fueron los que me hizo a mí disfrutar tanto esta experiencia. Jimena, ¿qué le deseas a Jessica Terán? A Jessica le deseo que disfrute esta experiencia, son 15 días de feria, pero son 15 días que vas a disfrutar al máximo, te deseo lo mejor y pásalo muy padre. Para nuestros amigos de KMC, ¡saludos!